Gracias, muy buenas tardes. La medida de coerción envía a la cárcel de Najayo, alias el Dr. Cito, mientras que Chiquito tendrá que cumplir sus 12 meses de prisión preventiva en la cárcel de La Victoria. El abogado de la parte querellante saludó la medida y dijo que espera que la misma sea el inicio del camino hacia la justicia. Del conocimiento de la medida de coerción para garantizar la presencia de los imputados durante el proceso. Ya más adelante, el Ministerio Público tendrá la oportunidad de presentar cada una de esas pruebas. Mientras tanto, la defensa del acusado Vicen Carmona afirmó que su defendido desconocía las intenciones de quienes los acompañaban ese día y que la decisión no tiene nada que ver con lo que circula en las redes sociales. Él hizo uso de su derecho constitucional a no declarar, pero sí tengo conocimiento que la audiencia anterior, que se conoció con relación al otro imputado, no vincula a Vicen con relación al hecho. No le da ningún tipo de participación ni establece que él tenía conocimiento de que los demás iban a ejecutar el hecho. A su salida de la sala de audiencia, el abogado de la defensa del nombrado Chiquito manifestó que su defendido confesó su participación en los hechos. Sí, él confesó que ciertamente participó en un atraco, el cual desencadenó la muerte de Joshua, la lamentable muerte de Oyo Sisu. Y este, a su vez, también confesó que Ali, el doctorcito, no tenía conocimiento, hombre, él sí estaba en el taxi, pero que cierta no participó. Por otro lado, a las afueras del edificio judicial, con clamores de justicia y esclarecimiento del caso, familiares y amigos recordaron ante las cámaras el gran ser humano que fue Joshua Romar Fernández. Él no era mucho de calle, él cumplió el 5 de abril del cumpleaños. Y entonces, él lo iba a celebrar el 16, lo fue a celebrar el 16. Pero Joshua no es porque está muerto, pero Joshua era un niño ejemplar, estudioso, con buenos modales. ¿Y qué le puedo explicar? A la vez de todo esto que está pasando, mi cuñado está devastado. Y esperamos máxima pena en el juicio final cuando se haga, que pague, porque ese es, ese niño, el doctorcito, es un enfermo mental. Los mismos también aseguraron que temen por la integridad física de Luis, el tercer implicado en el caso, ya que su versión podría esclarecer aún más este hecho, por lo que solicitan que se entregue lo más pronto posible. A la conclusión de la medida de coerción, la madre de la víctima se negó a dar declaraciones, mientras tanto, que llamó mucho la atención el hecho de que el reconocido influencer, conocido como Dostor Nastra, no asistió a la medida de coerción que perjudicó a su hijo. Esto es todo de mi parte, ahora yo vuelvo contigo a los estudios.